Un total de 2.583 uniformados brindarán seguridad en los cinco días de feriados por difuntos y fiestas de provincialización de Santo Domingo de los Áchilas, que comenzará desde este jueves 3 de noviembre y finalizará el lunes 7. El gobernador Luis Miguel Guamán informó que se realizarán operativos en conjunto para precautelar la seguridad de la población. No vamos a ser tolerante en el sentido de fiestas clandestinas. Hemos dado la disposición al señor intendente y comisarios de vigilar previo el establecimiento de cualquier acto o festividad que aglomere a más de 500 personas para tomar las contingencias del caso. La policía desplegará el 100% de su personal, los cuales controlarán los sitios con mayor aglomeración. En las tareas de seguridad se sumarán también los militares. Como también en los distintos cementerios de la provincia de Santo Domingo. Un llamado a la ciudadanía a favor para que nos colaboren también para este feriado llevar en paz. Realizando control de armas, municiones explosivas con 23 personal militar, los cuales estarán en coordinación con las diferentes entidades para brindar su contingente. Cabe recalcar que también estamos presentes en el primer filtro, en el CR Bellavista, para estar atentos a cualquier inconveniente. Se prevé que por día la terminal terrestre reciba un aproximado de 16 mil viajeros. En un día regular la afluencia es de 13 mil. Fernanda Villavicencio, directora provincial de la Comisión de Tránsito del Ecuador, realizó un llamado a la ciudadanía a trabajar en conjunto en este feriado. Hemos activado a nuestra unidad de educación vial que va a estar en los puntos de los peajes activados. A su vez tenemos nuestra unidad de rescate y emergencias médicas que va a estar atento. Las autoridades informaron que se contará con el apoyo de 185 cámaras de seguridad del ECU 911 con el fin de precautelar la seguridad de los ciudadanos en el extenso feriado.